Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Baralli y les doy la bienvenida de nuevo a Terror en Minecraft. Como les había pedido su participación en el video anterior, si se han perdido o no saben que está pasando con Terror en Minecraft, chequense en la descripción, va a estar la lista de reproducción de Terror en Minecraft, para que vean la evolución y los cambios que ha habido un poquito en Terror en Minecraft. Pero se los voy a resumir y que les parece si vemos que es lo que está pasando en Terror en Minecraft o cual es la historia detrás de esta serie con mods. Así que vamos a hacer la transición para que vean un poquito de la historia. Skylar, era un mundo pacífico lleno de magia hasta que un día todo salió mal. Y la magia se salió de control y empezó a contaminar todo el mundo. Empezó a derramarse al punto que empezó a inundar pueblos y los aldeanos luchaban para mantenerse con vida. Empezaron a crearse estructuras de maldad que salían desde el suelo. Toda la oscuridad empezó a tomar vida y empezó a corromper mares, bosques, desiertos. Pero solamente unos cuantos han podido salvarse de esta catástrofe. Entre ellos está Aldo Barelli, que aún tiene mucho que aprender y es la única esperanza para volver a recuperar la grandeza de este mundo Skylar. Que ahora se ve envuelto en toda esta corrupción y poco a poco va a desaparecer. Y bien, como habrán visto, pues tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que empezar aquí en un nuevo mundo. Porque Don Pepe dijo que fallé básicamente, pero me dejó aquí unas cuantas indicaciones y unos cuantos materiales para empezar. Pero, como les digo, la dinámica de terror de Minecraft va a cambiar y también aquí el cielo está cambiando, bastante chungo todo. Pero, ahora sí vamos a hacer la serie un poquito más participativa. Cualquier sugerencia, comentarios, bienvenida en los comentarios, obviamente. Vamos a empezar a leer qué les parece la historia, un poquito aquí las indicaciones que nos dejó. Don Pepe dice, Barelli, has fallado en tu prueba anterior, pero esto aún no termina. Debes fortalecerte y conseguir dominar las artes mágicas, porque aún tienes la obligación de salvar a los habitantes del mundo Skylar. Te haré solo unas cuantas indicaciones. Ten cuidado si sales de noche, un tal Mr. Wilson podría causarte problemas. Busca la torre de magia que debe estar cerca de donde estás. Don Pepe, o sea, tenía todo planeado, o al menos eso es lo que parece. Haz alianzas con las personas de los pueblos que encuentras. Nunca dejes de explorar en busca de secretos mágicos. Si todo sale como lo planeamos, pronto estarás listo. Mucha suerte. Atentamente, Don Pepe. Don Pepe tan atento siempre aquí. Pero bueno, tenemos un huevo y pues tenemos que tener huevo en la mano. Pero antes vamos a revisar, aquí tenemos un poquito de comida, un poquito de materiales básicos de inicio. Y pues sí, chequense en la descripción, ahí va a estar toda la lista de los diferentes mods. Obviamente, esto lo voy a hacer diferente. Es una serie que vamos a ir aprendiendo un poquito de... Maga y güero... ¡Me quedé ciego, me quedé ciego! ¡Ah! ¡Fuck! ¡What the hell! ¿Qué pasó aquí? Me quedé ciego por ver a esa torre. Ok. Lo curioso es de que... Pues se supone que no debía pasar eso. Tengo miedo. ¿Qué es esto? Que hay piedra rara del mod avisa... Ok. Ya entendí, ya entendí. Es porque estamos... No, no entendí. No sé por qué nos estamos quedando ciegos, pero bueno. Así son las cosas. Voy a explorar aquí un poquito el mundo. A ver qué pasa. Vacas están ciegas aquí también. No, soy yo nada más. Dijo que por aquí debía haber una torre de magia. ¡Oh! Y lo estoy viendo. Ahí se ve. Ahí se ve. En la profundidad de eso. Bueno, notamos que aquí carne podrida. ¡Qué rico! Ya tenemos comida. Quiero ver un poquito de investigar más o menos qué es lo que nos espera. Así que pues voy a dejar las otras cosas. ¡Ah! Me asusta esto. No me gusta, no me gusta. Sí nos da ceguera, pero no sé por qué. O sea, son... Este es un bioma muy extraño. Estamos en un mundo muy extraño. Y esto es solamente para poder practicar. Para poder salvar al mundo de Skylar que está todo infectado. Aunque esto se ve un poquito bastante chungo. A ver. Entonces. ¿Cuál es el plan de esta misión? De este primer episodio. El plan de esta tarde de llegar al... Lo que viene siendo... Iré. Algún día. A la torre de magia que está allá. Pero también tenemos que encontrar un pueblo. Y tenemos que encontrar más cosas. Aquí tenemos a los diferentes enemigos bien checaditos. Pero no quiero llevarme nada todavía. Así que... Vamos a aventarnos una pequeña caminata. A ver qué nos depara aquí el destino. Y hemos llegado a la torre de magia. Y... Pues a ver qué es lo que nos espera aquí. La... Buenas. Buenas las tengan. Buenas las tengo. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Está bastante... Curioso. Solamente parece que está desabandonada. Debo decir. Parece que está abandonada la torre. Se está poniendo un poquito más chungo. Pero bueno. No traje entorchas porque sí soy inteligente. Dije. Vamos a la aventura. Así nada. Ni entorchas. Ni cama. Ni nada. Estamos aquí en la cima. Pero... Sí. No hay absolutamente nada. Esto es algo interesante. Pero había escaleras hacia abajo. A ver si hay alguien o algo. Porque según dice Don Pepe. Tenemos que venir para acá. Así que me imagino que alguien. O algo. Debía de estarnos esperando. Y esto no me gusta porque está demasiado oscuro. Bueno. No sé qué pasó. Que estamos bajando ahí en la torre. Y aparecemos aquí en un árbol. Parece que es el comienzo. Sí. Volvemos aquí al comienzo. Así que vamos a irnos equipando un poquito. Ya detrás de cámaras. O entre episodios. Como siempre digo. Me estaré llevando más cosas. A donde tenga que ser. Esto que es. Darkstone Piccadocs. Ok. Y la bola de cristal. Esa después la veremos. Pero bueno. Vamos a llevarnos de momento. Unas cuantas cositas. Así. Solamente. Para poder. Salir del paso. Unas antorchas. Vamos a llevarnos la mitad. No quiero perderlas todas. Y ya lo demás. Lo estaremos viendo después. Ya estaré yo. Viendo dónde construir. Pero según dice Don Pepe. Bueno. Ahí tenemos que estar la torre para allá. Así que ya venimos para acá también esto. Ah. Debe haber un pueblo cercano. Y cuando estaba ahí caminando y trepando por esas montañas. Me pareció que vi algo por acá. Por acá cerca. Tal vez. A lo mejor hubiera un espejismo. No. Yo sabía. No sabía. No. Mis ojos no me mienten. Mucho. Bueno. Pero bueno. Tenemos que encontrar más secretos mágicos. Tenemos que usar el poder de las varitas. Y para eso necesitamos conseguir hierro. Y esta parece una muy buena entrada. Esta parece una muy buena entrada para conseguir el hierro. Conejito. Espero que no me mate. Esto se ve bastante curioso. A ver si hay alguien por aquí. Porque ahorita me pareció ver como que había guardias o algo. No sé. Pero estos. Ahí está. Un guardia. Pero estos conejos me dan un mal rollo. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está señor? Es curioso. Ah. Es curiosa. Kula. La guardia. Es la guardia Kula. Es que en una aclaración y un pequeño paréntesis. Yo no les pongo el nombre a estos guardias. Así que. Señorita Kula. ¿Cómo está? Mucho gusto. Vamos a interactuar con usted. Vamos a hacer una broma. Dice. Ja, ja. ¿Quién me está diciendo? Dice es Kelly. ¿Cuál Kelly? ¿Cuál Kelly? Está hablando de Kelly. No sé qué. Un chiste bastante raro. Y aparte de ser guardia. Tiene profesión. Es una herrera. Ja. ¿Me seguiría? Ey. Él se fue. Ok. Debo encontrar una casa o algo. Esto me está. Me estoy quedando ciego cada rato. Eso no me gusta. Pero ¿qué está pasando aquí con la madera? Este pueblo es mágico. Es obviamente mágico. Y me está molando bastante la idea de quedarme con ellos. Pero también me da miedo de que vayan a llegar aquí algunas criaturas. A atacarnos. Aunque ese tal señor Wilson podría ser uno de ellos. ¿Será? ¿Qué es esta maldición que me están poniendo? Algo me está haciendo sospechar de que hay un mago que está jugando conmigo. Este conejo ciego. Pero me da muy mal rollo. Así que vamos a pasarte largo de estos. Vamos a irnos por acá abajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Y ya están saliendo todos los enemigos. No, tenemos que matar unas cuantas ovejitas. Uf, no, que no se me haga de noche. No, quiero que se me haga de noche. Digo, que no quiero quedarme ciego. Ah, me voy a ahogar aquí. Tenemos que salir, tenemos que salir. Pero, sí, tenemos... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¿Qué rayos? ¡Ah! ¡Dev's Gold! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ok! ¿Pero qué le están brillando los ojos a ese zombie? A ver, tengo que inspeccionarlo. Eh, zombie raro. Zombie del abismo. Armadura, dos puntos. Uh, esto está muy curioso. ¡Ah! Yo creo que mi vista aún no se acostumbra a este mundo. Por eso me estoy quedando ciego. No sé, tenemos que descubrir muchos... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Secretos? Tenemos que descubrir muchos secretos. Me asustó este chicuelo. ¡Ah! ¡Niño demoníaco! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vete con tu papá! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Eh? Bueno, dejamos una huella donde morimos. Al menos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Malditos desgraciados! ¡Montoneros abusones! ¡Se aprovechan de mi nobleza! ¡Que no les quiero hacer nada! ¡Más bien dicho! ¡No puedo hacerles nada! ¡Ah! ¡Maldición! Pero ese zombie. ¡Gull! ¡Cosa rara! Me tiene bastante... Con bastante nervios. ¡Niño! ¡Déjame de seguir! ¡Deja de seguirme! ¡Tú quieres! ¡Ah! ¡Me van a matar malito sea! ¡Señor Wilson! ¡Fue una noche bastante atareada! ¡Fue una noche bastante atareada! Y todo. Así que tenemos que encontrar una solución. Y pues encontré esa isla flotante también ahí. Después la veremos. Tenemos ya comida. Así que mientras sigo aquí, quedándome ciego, descubriremos el siguiente episodio. Lo que nos depara esta bola de cristal que estos aldeanos me van a decir cómo utilizarla y cómo librarme un poquito de esos efectos de ceguera temporal. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Porque vamos a dejarlo así cortito, los videos cortitos. Y si quieren que les mande saludos, aprovechando, díganme en los comentarios yo les estaré diciendo en qué episodio. Probablemente esté grabando dos o tres episodios de corrido por cuestiones de tiempo. Y para poder hacer más cositas detrás de cámaras. ¿Qué les parece? Así que pues díganme con cualquier sugerencia en los comentarios. Estaremos aquí dando de... ¿Cómo ha estado tu día? Gracias, cuenten el librero. ¡Válgame Dios! Por aquí me voy despidiendo con el señor librero. Que me hablan. Ya estoy volviéndome loco. Pero bueno. En el siguiente empezamos ya más en forma. No puedo ni hablar. Por aquí me despido. Espero que les haya gustado. Si fue así denle like, compártanlo y suscríbanse. De esa manera me apoyan muchísimo. Que se enche todo. Y yo los estaré viendo en el siguiente episodio. Hasta pronto.